www.feyyaz.com ¿Cómo andás? Bien, por suerte muy bien. Se vino el frío, que es terrible, porque además estábamos sacando cuentas de que no estamos ni cerca del invierno. No, pero el frío empieza después del Día de la Madre. Este año empezó antes. Esto es estadístico porque tengo amigos que importan estufas. Siempre decían, el frío empieza después del Día de la Madre. Y generalmente se da, pero este año empezó bastante antes. Lo que no es lógico es tener mosquitos agresivos. Eso es lo que... Pero ya estaba pasando años anteriores. ¿Pero tan activo como esto? ¿Parece un robocom? Pero uno decía, no hay mosquitos porque se viene el frío, lo bueno es que se van los mosquitos. No, no se van. Pero yo lo... Esta última camada de mosquitos... En mi casa hay alguien que es... Se la liga cuando hay mosquitos. Facundo. Siempre hay uno que lo prefiere. Es terrible. Y no los picaron estos mosquitos. No picaban estos mosquitos. Yo bromaba el otro día acá. Lo bueno es que estos mosquitos no pican, digo yo. Son una especie que generalmente es menos agresiva, es el albifaciatus, pero no debería estar a esta altura. Son como más negros, ¿no? Sí, si los mirás con una lupa bien, tienen rayitas blancas. Ah, mirá. Pero el tema es que hay muchos. Yo estoy realmente sorprendido. Escuchame una cosa. Y además, bueno, tenemos un montón de tips y consejos. Va, consejos. Le vamos a dar preferencias a la gente, ¿no? De qué hacer con el frío. Hay veces que recurrimos a cosas que nos engañan, ¿no? Sí. Pero ya vamos a ir a eso. Pará, vamos con placas. Tenemos placas. Muy bien. Hagamos televisión. La química del frío. Diferencia entre temperatura y calor. Hay diferencia. Ahí tenemos ese termómetro que nos muestra gráficamente. ¿Qué temperatura puede soportar un ser humano? Bueno, extremas. Los Inuit, por ejemplo, aguantan temperaturas bastantes grados por bajo cero. No te quiero mentir, pero más de 20 grados por bajo cero seguro. ¿El frío, por ejemplo, es malo para el hipertenso, por ejemplo, no? Bueno, sí. Para un hipertenso acostumbrado a un clima templado, subtropical como el nuestro, claro, el frío es malo. Pero todo depende de lo que está acostumbrado la persona. Una persona que vive en Suecia, el frío es de todos los días. Probablemente si fuera una persona no adaptada al frío no hubiera sobrevivido. Antes de ponerte algunos ejemplos, por ejemplo, lo de la ropa. ¿Para qué es bueno el frío? ¿Para el champán? Perfecto. Vamos a ver cómo abrigarnos. Es buenísima. No puedo decir más nada. Ya está. Con esta. Vamos a ver qué es lo mejor para abrigarnos. Y tenemos la siguiente placa. ¿Qué? Sí, pero, ¿sabes? Una cosita de esto. Ah, dale, sí. Porque es muy importante entender la diferencia entre temperatura y calor. A ver. Nosotros no podemos percibir el calor. Nosotros percibimos la temperatura. Que no es ni por cerca lo mismo. Hay un programa que se llama Vamos Arriba, que tiene una columna buenísima. Se llama Química la Carta. Me acuerdo, sí, lo veo a veces. Y en esa columna un día hicimos toda la columna respecto al tema de calor y temperatura. Entonces, en un vaso de agua como este, hay más calor que todo el calor que libera un fósforo desde que se prende hasta que se extingue. Pero la temperatura de la llama es muchísimo más alta. ¿Qué pasa? El calor es una energía. Si tú pones un cubito de hielo en el agua templada, al rato no tenés cubito de hielo. Pero con un fósforo no lo podés derretir. Porque la temperatura alta no viene de la mano de mucha energía. Entonces, ¿qué pasa? Para, por ejemplo, calentar algo, un cuerpo frío, necesitamos una cantidad de calor disponible rápido. No una altísima temperatura sin cantidad de calor proporcional. Perfecto. Y ahora, un día de estos tenés que venir y tenemos que analizar este Oppenheim. Bueno, ¿cómo no? Y explicar todo. Todo el programa. Claro. Sí, sí. Es un poco lara, pero claro. No importa. La física cuántica, los átomos, todas esas cosas. El que diga que entiende física cuántica, miente. Por eso ya sé. Pero conozco gente que sabe mucho de eso, pero no logro entender lo que dice porque realmente es... A ver. Lo mejor que he visto de la química cuántica siempre es en el teatro. Me parece... No lo digo en serio. ¿Por qué? Porque hay obras que toman ideas y las vuelven arte. Pará, en el año que yo hice Forever Ian, el año pasado, boludo, había, estaba, pará, ya me voy a acordar. ¿El gato de Schrödinger? No, había una, la historia de una mujer que fue una capa en eso, pero ya me voy a acordar. A ver, Bernardo. Dime. ¿Qué tipo de ropa podemos usar? ¿O qué tela? ¿O qué...? Muy bien. Lana, sintéticos, algodón, cuero. Bien. Cuero contra la piel en lo posible. En invierno no. Salvo que uno no vaya a estar expuesto al frío porque el cuero no tiene capacidad de aislación y además tiene una transmisión bastante rápida de calor. No tiene capacidad de aislarte de la temperatura exterior. Para que te hagas una idea, los beduinos en el Sahara usan lana, porque la lana es un buen aislante. Tanto como retiene la temperatura interior puede impedir que el calor exterior te aumente la temperatura tuya. Porque esa es la diferencia entre temperatura y calor. O sea, el calor es energía y siempre va desde la zona más caliente a la más fría. Y la temperatura es una sensación que tenemos que generalmente se lo describe como la velocidad de los átomos de un sistema o la separación. Es inexacto. Pero lo que nosotros percibimos como caliente o frío es la temperatura. O sea, la lana vendría a ser algo parecido a lo que le pasa, por ejemplo, entre otros animales, los perros. Bueno, claro. A veces nosotros decimos, hace calor, vamos a pelarlo, ¿no? Porque ese pelo que tiene ese perro lo protege también del calor. O no tener siberianos en Uruguay. Sí, y que sería pobrecito, sufrirían. Y aparte es una raza espantosa, pero este sí. ¿Por qué? Le abrís la puerta y se va. Ah, no, sí, eso es verdad. Además no ladran. No ladran. Tampoco ladran. Eso no está mal. Sí, bueno, está bien. Pero experiencia en siberiano se ve. Sí, sí, claro. Estuve uno de los primeros, estuve en Uruguay. Bien. Estábamos aconsejando no tener y tuvimos los dos. Pásale, yo ahora adopto perros. Ah, no, sí. Bueno. Lana, ya me dijiste que está. Sí, y sintéticos también. El tema es que una cosa es cuando tú estás calentito en tu casa y te preparás para salir y otra cosa es cuando, por ejemplo, estás en otro lugar, digamos, un camping, donde no tenés un lugar donde aislarte térmicamente y la ropa cumple otra función. Si tú estás en tu casa y estás eligiendo ropa para salir, podés elegir, por ejemplo, el tema de las capas. Te pones lo que quieras por debajo, según vayas a trabajar adentro o en la calle, y te agregás abrigo, el que necesites por afuera. Como decimos en el teatro, vestirse de cebolla. De cebolla, exacto. Yo, por ejemplo, para venir acá dejé mi campera y mi gorro lo dejé en el auto. No, previsado. Está bien. Bernardo. Pero, no, una cosita cortita. Lo del cuero, por ejemplo. Está, lo que te protege del frío una buena campera de cuero es el forro, no el cuero. Claro, pero yo estaba pensando en ropa, no en abrigo de cuero. Claro, es el forro, obviamente. El forro y la aislación en el medio. Ahí está. Hay algunas personas que la lana les da como alergia, como que les da picazón. ¿Esa reacción alérgica a qué se debe? ¿Algo que tiene la lana? No. No, esa reacción alérgica se debe a lana de baja calidad que tiene fibras muy cortitas que hacen abrasión mecánica e irritan. La lana de buena calidad, de fibra larga. Para que te hagas una idea, en una oveja la lana de la barriga que va contra los abrojos, la toda es cortita y es de mala calidad. La del lomo es la mejor. Mirá. Y además hay ovejas genéticamente modificadas por selección para tener lana muchísimo mejor. Entonces, cuanto más fina y mejor la lana, creo que la mejor lana es la de vicuña, pero no me voy a arriesgar. Benjamín. Mirá Benjamín. Exacto. Benjamín, ¿eh? No sé la lana, pero el hombre come bien. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por la raza? ¿Por qué? Porque la calidad de la lana se da por la longitud de la fibra y por la resistencia de cada fibra. Entonces, si la fibra no es resistente, es como el pelo de la persona. Se florece, nuevamente larga para los costados e irrita. Y en esto de entre el sintético y el algodón, digamos, en mi caso personal, soy una persona que no banca mucho a los sintéticos. Pero es verdad que hay veces que el sintético como que abriga más, pero abriga diferente, es como que no sé si en realidad te abriga. Lo que pasa es que los sintéticos engloba demasiado. Tenés la seda sintética, tenés el tejido sintético de yuliar parecido al algodón y tenés la lana sintética o, antes le decíamos, bueno, lana sintética, no me acuerdo. ¿El poliéster? El poliéster, ahí está. Es una de las variedades de poliéster. La lana sintética es un buen aislante, es muchísimo más barata y permite, por ejemplo, mucha versatilidad que la lana habitualmente no permitía, entre otras cosas, el color blanco. Es sumamente difícil y caro obtener un buen blanco en lana. Ahora ya se puede. Y lo otro es que el plástico en sustitución del algodón siempre es una mala elección. Salvo que uno sea un maratonista y necesite una de esas camisetas que se canzola, pero ahí estamos hablando de una situación muy específica. Después, los tejidos de algodón y de lino son los más saludables contra la piel. La piel respira mejor, entonces lo ideal es, si te vas a abrigar, algo natural contra la piel. Y por afuera, lo que vos quieras. Y a mí también los sintéticos no me caben bien, ¿no? Las camisas de sintéticos estoy molesto todo el día. Bernardo, sigamos con la grita porque es sobre esto. Bien, sobre esto. Porque no puedo estar cuatro horas con cada cosa, Mariano. Te entiendo, Luis, te entiendo. Se dice que el frío del norte es diferente y que allá se ponen una sola cosita y se tapan y como no ingresa el frío, ya lo están repeliendo. ¿Qué hay de verdad en eso que nuestro frío es diferente con esto de la pincha? No es por el norte, sino por la latitud. En la altartía pasa lo mismo. Bien. Acá el problema que tenemos es la humedad. La humedad tiene una capacidad de transmisión de calor altísima. Entonces, tiene la capacidad de bajar la temperatura muy rápido, cosa que el aire seco no hace. Cuando estamos en temperatura sub cero, no hay humedad en el aire porque el agua se solidifica o hay bajísima humedad. Entonces, la capacidad que tiene el aire frío de bajar la temperatura de la piel es mucho menor y la gente aclimatada puede estar afuera con la mera precaución de un gorro y unas orejeras. No necesitan mucho más que eso y una campera. Pero si nosotros, uruguayos, vamos para ahí y quedamos como los pobres venezolanos en invierno acá. Yo he visto gente de Minnesota, no de Minnesota, no, más arriba de Canadá, que se engriparon ni bien pisaron en Uruguay. Porque vinieron confiados que 10 grados era un montón, pero 10 grados con la humedad de Montevideo es muchísimo. Porque te enfria rapidísimo el aire acá. El jean, ya que estamos hablando de telas, el jean, yo por ejemplo me vine hoy con una campera de jean, pero está forrada con un corderito. Es ideal. Por ahí no son las cosas más de vestir que hay, pero a mí me encanta. El corderito, al ser una lana y estar, digamos, ocupando mucho espacio, tiene aire dentro y esas estructuras tipo esponjas que engloban aire son los mejores aislantes porque permite tanto la respiración como retener aire caliente entre el exterior y tu cuerpo y esa es la mejor forma de que tu cuerpo no se enfríe. Podemos atentarnos, nuestro cuerpo tiene que mantener una temperatura fija. Para eso está gastando calor todo el tiempo. La temperatura la conocemos, 36,5 por ahí, por encima fiebre, por abajo hipotermia. Entonces, la ropa que nosotros usemos tiene que balancear, permitir que el cuerpo respire y que no se enfríe al mismo tiempo. Bien, el jean para el miro. Lo que pasa es que no para personas, por ejemplo, que son el cuarto árbitro de un partido de fútbol o... Seguro. Porque ellos necesitan una abrigación, una abrigación, un abrigo este... Ahora se dice eso, ¿viste que se dice trabajación? Yo veo... Sí, sí, bueno, pero se dice irónicamente. Sí, bueno. Yo lo acabo de decir de burro. Escuchá, pará y por favor te pido que no me dejes mal acá. Dejame bien. Porque está de moda ahora. Pies descalzo. Esto es bullying. Yo... Por favor, Anaí, estoy hablando con Bernardo. Respetá al conductor. Te pido por favor, respetame. Yo llego a mi casa, me saco los zapatos. ¿Cuál es el problema con los pies descalzos? No, pero ¿por la vida? Bueno, no, por la vida no, en mi casa. Esta madre que anda con su hijo con los pies descalzos por todos lados. Es maravilloso. ¿Cuál es el problema? El frío. Bueno, a ver, pero vos cómo sabés cómo está regulada la temperatura en la casa de ella. No, pero en la calle. ¿En invierno? ¿Y si le gustas? Ciro ahora ya no tiene pies descalzos porque camina, en realidad. Ah, porque era un bebito. Cuando era bebito andaba con los pies descalzos. El cuerpo es puesta, el cuerpo no se va a enfriar porque es una pequeña superficie. La cabeza es un intercambiador de calor mucho más fuerte que los pies. Pero la única regla que tenés que seguir es esta. Dentro de 35, 40 años, ellos eligen el asilo. Todo lo que hagas en función de eso. Mamimillas, como dice Lorenzi Infante. O papimillas, digamos. Claro. Está, no importa. ¿Pero qué pasa? A ver, no es tan terrible. Yo no estoy de acuerdo. Yo, 56 años que hay que abrigar a los nenes y ahora me andan con los nenes. ¿Pero el hijo de Anaí es tuyo también? No, pero... No, no, esa no te la llevo. Porque uno si ve que alguien está haciendo algo que puede perjudicar, no tiene por qué ser tu hijo. Pero por supuesto. Pobre Ciro, le voy a hablar yo cuando quise. Así se hacen los chicos de Peñarol también. El tío Luis. El tío Luis. Va a ser hincha de Peñarol y se va a poner media en el zapato. Y de Malvin, espero. Y de Malvin, espero. Bueno, el básquetbol no sé. El básquet es lo suyo. Básquetbol no. Bueno, dormir con media. Sí, yo no veo ningún problema del pie descalzo. El problema es, por ejemplo, si tenés un niño descalzo, no lo lleves a la plaza descalzo. No, calculo que no. No, no, a la plaza va a pasar. Hay cosas que, a ver, cosas que son respuestas rápidas. Por ejemplo, la opción de cómo calentarse los pies cuando uno se va a dormir. Perfecto. Yo calculo que hay gente que tiene la posibilidad de comprarse una manta térmica o un cubre. Bueno, ahí va. Ahí tenés un dispositivo eléctrico que te entrega calor y mantiene y aumenta la temperatura. Eso no falla. Porque si vos utilizás una frazada convencional, la temperatura va a aumentar por el calor que vos despidas. Y va a depender de que vos, por ejemplo, tengas la capacidad de hacerlo. La gente que tiene problemas de temperatura en los pies, le va a costar la noche entera. A ver, ¿y por qué a mí, por ejemplo, esto es verdad que voy a decirle, ¿por qué a mí a veces se me enfriaban más los pies cuando me dejaba las medias? Porque las medias se pueden mojar con la transpiración y cuando se evapora, se enfría. Ah. ¿Me pasaba en serio? Después te destapás y ahí se te enfrían los pies. Se te enfría en el momento de destaparte. ¿Eh? En el momento que uno se destapa, se enfría. Y después lo de la bolsa de agua caliente, perdón, pero... Maravillosa la bolsa de agua caliente. Maravillosa la bolsa. El problema es ahora, vos, ahora, porque te venden esos forritos de lana. Pero antes... Ah, quemaban, sí. No, te quemaban y a la mañana era horrible tocar esos fríos. Estaba frío. No. Esa goma fría. ¿Y se abría el tapón? No. Quemadura a tercer lado. Ahora, respecto de eso de dormir con medias, ¿estamos hablando por abrigo o como anticonceptivo? Como abrigo. Ah, está. Como abrigo, depende de la media, material natural. Bueno, vos sabés que justo hay alguien que preguntar. Ponerle unas crocs y ya está. Guarda que acaba de dar un consejo. Primero sácate las medias. Dos consejos, Dios. Por favor, boxer y medias que nunca te vean. Vos sabés que hay alguien justo que pregunta que tiene los pies muy fríos, ¿qué tipo de medias recomendás? Si vos dijiste fibra natural. Sí, hay un tema. Ahora, hay que ver si tiene los pies fríos por problema de circulación o si tiene los pies fríos, por ejemplo, por problema de tiroides. Es distinto. Si es por problema de circulación, tiene que ver eso porque puede llegar a cosas más graves. Yo recomiendo siempre las medias fibras naturales, pero en el caso de lograr mantener la temperatura que tiene, al tener los pies fríos, yo lo que haría sería una ducha caliente y antes de enfriarse que se ponga, por ejemplo, a medias de lana. Bien. Para evitar que baje la temperatura. Porque la mejor forma de levantar la temperatura del cuerpo siempre es agregar calor de afuera, una ducha caliente, por ejemplo. Muy bien. Viste, está aquí el que te dice en invierno que bañás con agua fría y en verano con agua caliente. Sí, a ver, la ducha fría y la ducha caliente tienen distintos beneficios. En verano un buen café y en invierno un helado. Por el tema de las calorías. No, y no solo por eso, porque el café es un estimulante siempre y el helado te da energía. Entonces, la gente piensa de forma incorrecta si piensa que la capacidad de enfriar del helado por su baja temperatura va a compensar la gran cantidad de calorías que tiene por la grasa y el azúcar. Mientras que el café, con su alta temperatura, aporta cafeína que va a acelerar el metabolismo y por lo tanto va a mejorar el intercambio de calor en verano. Ahora, una cosa que no está acá, que la otra vez lo hablé con un médico y la respuesta fue, me dejó, el frío no te enferma. ¿En qué sentido? ¿Qué opinas de esa frase vos? Y depende, si sos asmático te puede hacer calor. Ah, no, bueno, pero digo... Quiero decir, el frío no te va a producir infección. Que el frío no es sí o sí gripe. No, no, porque la gripe es una enfermedad viral. Si tu cuerpo gasta muchísima energía tratando de mantenerse a la temperatura que debería, le falta energía para defenderse de los microorganismos. Entonces, estás en mercado... Entonces, ¿nosotros en invierno nos resfriamos más porque el cuerpo está preocupado por otra cosa? Y sí, por lo general sí. No, y hay otra causa. Hay otra causa. Los jardines de infantes y las escuelas. Son focos sépticos. El nene está sano hasta que empieza a ir al jardín. Ahí empieza, con los mocos, con la fiebre y bueno, y el resto de la familia se contagia también. Entonces, depende de cómo cuides la temperatura y la cantidad de patógenos a los que te expongas. Entonces, está, bueno, todos pasamos por la edad de los niños chicos. Obvio. Es parte de la vida. Pero también depende en qué trabajen. No es lo mismo trabajar en un sanatorio que trabajar en un canal de televisión. Acá uno tiene un ambiente muchísimo más limpio y controlado. Tengo a una que no sé por qué la pusieron, si es por la Gori o por mí. ¿Pelo largo o pelo corto? No entiendo. Yo la encuentro insultante esa pregunta. No la veo. Yo creo que... Estoy de acuerdo totalmente contigo. A mí me parece una cosa... Pero hablando de esto, para salir del insulto, ¿verdad? ¿Vos sabés que hay una pregunta que me parece interesante? Dice, buenas tardes. Me encanta escucharlos. Tengo una consulta. Me pasó que me levanté con mucho dolor de cabeza y tenía un poco de presión alta. Alguien me dijo de dormir con gorra. ¿Qué dicen? Gracias, saludos. Bueno... Nunca lo había escuchado. La cabeza es un gran intercambiador de calor. La gente tiene la capacidad de transpirar mucho y de enfriar el cuerpo por la cabeza. Entonces, si una persona tiene presión alta y el cuarto no está calefaccionado, y probablemente dormir con gorros es una buena solución, porque lo que la persona con presión alta no puede hacer es exponerse al frío. Y ahora explico por qué. Y mucho menos en un momento que está inconsciente, porque duerme y no puede tomar acciones de compensación. Entonces, ¿qué pasa? En el frío, el cuerpo va a tratar de que no baje la temperatura. Aprieta. Achica el grosor de todos los vasos capilares exteriores para que circule poca sangre y no se pierda calor, porque es la sangre circulando por los capilares. Contrae los capilares, es lo que está buscando. Es lo que hace que se intercambie el calor a través de la piel. Entonces, si la persona tiene la cabeza expuesta y de alguna manera va a seguir circulando durante muchas horas, baja la temperatura y si baja mucho la circulación de sangre porque los capilares están contraídos, aumenta la presión porque cuanto menos es la luz de los capilares, más presión tiene porque por el capilar va a pasar siempre la misma sangre. Entonces, para que pase la misma en una unidad de tiempo, mayor presión. ¿Y qué ibas a decir algo de la presión? Eso. Eso, que no me acuerdo de la palabra contraer. Entonces, está dando vueltas con la palabra. Hablando de los alimentos, obviamente que uno se calienta el cuerpo con algo caliente, ¿no? Sí. Cazuelas, sopas, chocolates, frutos secos. Bueno, los frutos secos son una buena forma de consumir energía y no enfriarnos. Pero, nuevamente, la comida caliente tiene temperatura, no siempre te está aportando una gran cantidad de calor y realmente no importa porque en el momento que la tragaste ya bajó 37 grados. O te estás escaldando rápidamente el esófago. Tener una buena cantidad de energía en el cuerpo siempre es necesario, pero, por ejemplo, los que estamos luchando desde hace 50 años tratando de adelgazar, también podemos recurrir a la energía que tenemos acumulada en forma de grasa. Pero ahí sí que tenemos que cuidar. Yo, por ejemplo, por suerte, problema de circulación no tengo. No tengo que, por ejemplo, cuidarme de mañana de la compresión de los vasos para que no aumente la presión. En mi caso, lo que encontré mejor para sustituir este tipo de consumos a la mañana es cambiar de gimnasio para la mañana. Y la gimnasia, como estás en una gran actividad, se dilatan los vasos capilares, estás en un proceso donde activamente quemás energía, quemás energía, te aumenta la temperatura y ya, bueno, el frío es menor. Bueno, Bernardo, ¿en cuanto a los frutos secos es lo mismo todos o cambia si es uno u otro o la forma en la que se consume? Mirá, los frutos secos, salvo el coco, son todos relativamente iguales. El maní es diferente porque en realidad es un fruto subterráneo y no la parte adentro de una semilla como los otros. El maní tiene un poco más de hidrato de carbono y tiene un aceite de menor calidad. Pero todos los demás, nueces, avellana, almendras, pecan, son todos más o menos. ¿Y en la forma en la que se consumen, si son o tostados o confitados? No, lo ideal es tostados y con un poco de sal. Esa es la mejor. Todas las demás, le estás agregando azúcar a la grasa y eso es una bomba. Eso es lo peor que te puede pasar en una dieta. Te aumenta el colesterol, te facilita engordar. Vamos con la bebida. Las bebidas, que muchas veces mucha gente comete el error de recurrir al alcohol y no es bueno, ¿no? A ver, el alcohol nunca es un error para empezar. Bueno. El tema es que ante un caso de hipotermia el alcohol no es lo que lo va a sacar de ahí. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, lo peor que puede pasar, si vos estás en una noche que llegás aterido pero que tenés frío porque llegaste abrigado y estás en tu casa, tomarte un vaso de vino, un whisky, lo que te guste, te va a ayudar. ¿Por qué? Porque dilata los vasos sanguíneos y el cuerpo empieza a enfriarse pero la sensación de temperatura vuelve al cuerpo. ¿Por qué? Como estás en tu casa y está calefaccionado, los vasos capilares se dilatan, vos estás a alargar calor hacia afuera, pero la temperatura de tu piel está elevada y vos te sentís bien. Y no te vas a dar hipotermia porque estás en un lugar cálido. Ahora bien, si vos estás en un lugar frío, por ejemplo, te fuiste a pescar en invierno, estás muerto de frío y tomás un trago, pongamos por caso de grapamiel, lo que sé, la que muestra miel, y empiezas a ocurrir lo mismo, se dilatan los vasos sanguíneos, empiezas a intercambiar calor, ahí es lo que tu cuerpo está gastando energía. En el momento que se date el efecto, vos gastás energía y el problema del frío puede ser peor todavía porque vas a tener un shock térmico en el momento que tu cuerpo empiece a dejar de eliminar ese calor porque se empiezan a contraer de vuelta los vasos capilares. Ahora, tampoco vas a estar 36 horas pescando, eso uno lo va regulando. Y tampoco 36 horas tomando la comida. Exacto. El gran problema con el alcohol es cuando una persona, por ejemplo, está en un shock hipotérmico, que estuvo días en el agua o que estuvo en la intemperie toda la noche. Ahí es donde el alcohol no es una solución, ahí lo que hay que hacer es calentar a la persona. Una frazada completamente contraindicado. Ahí lo que hay que hacer es una ducha caliente, levantar la temperatura de la persona con aporte de calor y cuando la ducha, ahí sí, logró regular un poco la temperatura, le das de comer, después de dar alcohol, decían ahí. Pero la persona no tiene capacidad de generar calor, de emitir calor y aumentar la temperatura cuando está en un shock hipotérmico. Entonces una frazada es lo mismo que la nada. El tema, a ver si lo sé explicar, porque el tema del alcohol también pasa por el hecho, por ejemplo, uno va a una fiesta y toma alcohol y en determinado momento está fría a la noche, pero igual sale y no se da cuenta del frío que hace y ahí, ¿qué es lo que sucede? Porque ahí la persona no pasa frío, porque está borrado. Eso es un radiador, no, porque es un radiador. Vos estás emitiendo calor para afuera y el aire frío no llega a tu piel por un corto periodo de tiempo. Pero te está afectando. Bueno, por un corto periodo de tiempo no. Y al otro día seguramente te agarrás un refrío. Seguramente no, probablemente. Va a depender de muchas cosas, del estado de entrenamiento de la persona, de la edad de la persona. De estado de salud en ese momento. Si yo ya venía, por ejemplo, cascoteado porque tenías la voz cansada o porque estuviste muy estresado en el trabajo, ahí tenés más chances porque, de vuelta, los microorganismos patógenos son oportunistas. Necesitan que primero bajen tus defensas. Si vos estás en una vida normal, venís bien, una noche que salís y tomás un poco de frío después de salir de una fiesta, no creo, no es probable. Pero si salís dos horas, seguís gritando afuera, fumando, y vos, bueno, ahí sí te estás regalando. Pero bueno, nuevamente, son probabilidades, ¿no? Nunca está todo escrito. Bien. ¿Alguna pregunta? La imagen del tecito o el chocolate caliente, esa famosa... Están mirando mucho Disney, vos. Eso. ¿Cuánto hay de verdad de que te calienta, te combate el frío? ¿La imagen o el té y el chocolate? No, porque me dejaste pensando en el sentido que, efectivamente, hay gente que pone en YouTube la imagen de una chimenea con fuego porque le da sensación de calidez. Obviamente no le da calor, pero le da la parte emocional. Todas las bebidas calientes son reconfortantes. Entonces, tiene más el efecto de confort y de, por ejemplo, calentarte las manos y recuperar un poco de esa sensación de bienestar que compense lo destemplado de afuera. Pero, además, el chocolate tiene una gran cantidad de calorías que ese sí se convierte en energía medianamente rápido, especialmente por el azúcar. La energía rápida es el azúcar. Cuando vos consumís azúcar, así sea una fruta, al rato tu cuerpo puede generar energía. Y si tu cuerpo sabe que tiene problemas con la temperatura, va a usar esa energía para generar calor, para mejorar la temperatura. Pero lo que tenés que entender es que esa temperatura la estás mandando al medio ambiente gastando energía. Si no resolvés, por ejemplo, que el ambiente no esté frío, o abrigado, o lo que sea, a largo plazo se acaba la energía. Por eso, los que peor lo pasan son los que no pueden acceder a una forma de paliar el frío. Acá, Bernardo, hay una pregunta interesante que manda la gente. Preguntan, ¿cuál es la diferencia orgánica entre las personas friolentas y acoloradas? ¿Ambos son saludables? Dentro de ciertos parámetros, sí. Eso es, hay personas, bueno, todas las parejas tienen uno de cada uno. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Las personas friolentas son personas que, ya sea por problemas de regulación de la temperatura, por ejemplo, por problemas de tiroides o de circulación, no les funciona bien la parte de utilizar la piel y su vascularización para intercambiar calor y manejar su sensación de temperatura. Y las personas que sufren del calor son personas que, al revés, tienen la piel demasiado dilatada los vasos capilares y entonces están todo el tiempo intercambiando mucho calor. De ahí la diferencia entre cada temperatura. Porque la temperatura de las dos es la misma. Los dos están viviendo a 36,5. Pero, ¿qué pasa? El segundo caso es más común en las personas obesas, por ejemplo. Que son las que generalmente sufren mucho el calor. Son las que generalmente sufrimos mucho el calor. A mí me encanta, pero el sobrepeso es malo para el calor. Bueno, esto, recién hablabas de la ducha. Y hoy hay que tener cuidado con la temperatura de la ducha. Es la sensación que uno siente. Sí, generalmente las mujeres tienen mucho más tolerancia a la temperatura alta del agua. Pero sí. Muy bien. A ver, ¿cómo calefaccionarnos? En realidad, ¿cómo no? ¿Qué es lo mejor? Recién hablabas de estufa leña. Tenemos estufa leña. Ahí está, mirá. Estufa leña, estufa super gas. Aire acondicionado, losa radiante, calo ventilador, paneles eléctricos. Ya no me quiero ir al estufa que lo seno que teníamos en casa con el chico. Freddy Martínez por el carril, derecho de nacional, pero te calienta. Esa es una forma. Ahí está. Bien. Pero te pasas a jugar una o dos veces por semana. Eso es verdad. Que hacemos el resto del día. No, mirá. A ver, hay muchos parámetros. El primero de todos es económico. ¿Cuál podés sostener en el tiempo? Porque hay formas de calefaccionar que se hacen y sostenibles. Por ejemplo, tener aire acondicionado 24 horas prendido los 375 días al año, la mitad en frío, la mitad en calor, nadie puede. No. Después hay una medida que es muy importante, que es la eficacia y después la eficiencia. La eficacia es la capacidad de efectivamente generar una temperatura. Los edificios viejos que están sobre la rambla, que no tienen una buena aislación, que no tienen doble ventana, era realmente imposible llevarlos a una temperatura porque el viento estaba constantemente enfriándolos y no había manera. Ahora ya hay mejores formas de aislarlos, pero cuando yo era chico en Malvín, los edificios de la rambla eran realmente poco habitables. Hermosa la vista, pero poco habitables. Y entonces ahí está el tema del costo, el tema de la eficacia, de que pueda llegar a una temperatura y después la eficiencia, que cada grado por encima no dispare el costo. Entonces, lo mejor es una bomba de calor inverte, que es un sistema nuevo que permite, gastando energía, una alta tasa de conversión de frío a calor, o sea, de calentar aire, gastando poca electricidad. Y después vienen muchísimas otras maneras. La peor de todas es la estufa de leña porque genera menos de un 15% de calor dentro de la habitación. Todo lo demás se va por la chimenea. Porque el humo que sale a la chimenea es caliente. Y pasando el tema no a lo económico, sino a lo saludable, de lo que estamos respirando, de cómo nos deja el ambiente. Bueno, y el aire acondicionado y la bomba de calor son buenos, pero ahí tenés que sumar otro tema. Sí o sí el aire lo tenés que ventilar. O sea, una hora al día tenés que abrir las ventanas. O sea, el aire, lo peor que le puede pasar es estar encerrado. Entonces, si vos ventilás, casi cualquier sistema que no esté largando vapores tóxicos, como por ejemplo la estufa de kerosene, son buenos. En ese sentido, ¿no? A mí el que más me gusta, por supuesto, es la estufa de leña. Aunque sea ineficiente, me gusta verla. Seguro. ¿Y qué pasa con las nuevas, Bernardo? ¿Con las de vidrio o con las de alto rendimiento? Bueno, son más eficientes y las de pellets más aún, pero de alguna manera, desde el punto de vista que vos me decías, de la imagen, de lo romántico, no son igual de verdad. Lo estético no, claro. Son preciosas, ¿no? Claro. Pero, este, no es... O sea, a ver, si yo tuviera que instalar una hoy en día, instalaría una de esas de pellets que son sumamente eficientes. Pero tengo la de leña y me da pena convertirla porque me gusta como es eso. Pero está, a costa de consumir una gran cantidad de leña durante todo el invierno, motivo por el cual solamente compro leña de una especie que es plaga. No utilizo leña de, ni que hablar, que no uso monte criollo. Pero hay una especie que se llama gleditia, que es la acacia, que es plaga. Entonces, cuando uno la consume, no está haciendo un daño ecológico. Ah, bien. Tengo algunos más, pero ya un poco los tocamos. Por ejemplo, una de las cosas que no puntualizamos es lo de la actividad física. Sí. Eso ya un poco lo hablamos. Sí, la actividad física es parte de estar saludable. La termorregulación de una persona entrenada siempre es mejor de que la de una no está entrenada. ¿He recibido alguna noticia mala sobre la bolsa de semillas? Sí. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Bueno, han habido incendios espontáneos. Bueno, pocos, pero han habido, porque la bolsa de semillas se mete en el microondas. Y una vez se escribió una columna en Montevideo Portal sobre ese tema, porque había pasado una que había generado un fuego. Pero no pasa casi nunca. El problema de la bolsa de semillas es que las semillas se van quemando y genera un olor a carbón y eso, bastante feo. Y además, si acaba el invierno, guardaste la bolsa de semillas, donde le entra en gorgojo, tenés que fumigar la casa. Entonces, no es la cosa más, ¿cómo te puedo decir?, sanitaria que hay. Ahora, las bolsas de gel duran poco porque tienen poca capacidad almacenar calor, pero son más neutras y esas son más. Ni te da el problema del frío a la mañana la bolsa de agua caliente, ni se puede abrir y quemar a alguien. Las bolsas de gel me gustan bastante. No las conozco. Muchachos, ¿alguna duda? Muy bien. Abríguense. Hay que abrigarse. Abríguense mucho. Hay un mensaje que no es una pregunta, pero es un comentario que es para analizar. Porque dice, hola, buenas tardes, siempre los miro. Quería contarles que me dicen que estoy loca porque como hielo todo el día. Sí. Y si está todo el día comiendo hielo, bueno. Listo. 24 horas comiendo hielo, raro. Es raro, es raro. Pero hasta si comes hielo porque te gusta catar. Eso es un gusto. La mati es buenos dientes, ¿no? Ni que hablar. Ahí va, yo que no sabe quién es el dentista. ¿Seguro? ¿No sabés? Listo. Acá preguntan cuál es la mejor forma de aumentar las defensas, por ejemplo, en momentos de bajas temperaturas. Y el lateral es el... Es que iba a decir, no ponés a Freddy Martínez. Sacás a Freddy Martínez, claro. Pobre, le mando un saludo a Freddy Martínez, que no lo conozco, pero él es hincha nacional. Soy hincha nacional. Él es el que... No, me voy a calentar con lo de peñarol. Eso me da una alegría. No, a ver. Las defensas son varios sistemas en el cuerpo. Generalmente cuando hablan de aumentar las defensas, se está hablando de aumentar la defensa del sistema inmunitario. Y ahí hay muchas formas. Primero, no tener déficit nutricional. O sea, no quiere decir salir corriendo a comer suplementos, pero tener una dieta balanceada. Después, sobre todo en el caso de vitaminas y minerales. Después, no tener un problema, por ejemplo, de estar malnutrido y sobrealimentado, porque hay gente que come demasiado, pero le sigue faltando nutrientes. Es algo que pasa mucho en la sociedad moderna. Y después, lo mejor es ser joven, rico y sano. En ese caso, siempre vas a estar mejor que en el caso contento. Fácil. Listo. Qué bueno que me dio ese consejo. A partir de mañana, vamos a aplicar. Yo puedo decirle cualquier cosa, pero una persona que ya está comprometida, no hay nada que humanamente se pueda hacer. Uno tiene que cuidarse entre lo que puede. A veces liga mal. Y, por ejemplo, siempre va a ser mejor hacer actividad física que no hacerla. Si uno tiene una actividad sedentaria, la tiene que compensar. Y así siempre. Hay que mantenerse dentro de la regla del 80% bien, el 80% del tiempo. No es necesario ser un deportista de élite. Pero tampoco ser este BBC Badger, seguro. Una cortita, Bernardo, de lo que... ¿Te acordás de eso? Ellos no son muy jóvenes. No, claro. Yo no había nacido, Luis. Mariano se acuerda. Bernardo, una cortita que me quedó desde el comienzo. Que vos le elogiabas a Luis usar la camperita de jean con cordito adentro. La de cuero, entonces, no va. Yo, por ejemplo, uso remera con campera de cuero arriba. No, no está perfecto. La campera de cuero tiene aislación. Yo lo que decía es que la ropa de cuero contra el cuerpo, esa no te da calor. Te desbuena algo arriba. Bueno, pero, por ejemplo, si uno usa remera de manga corta y arriba campera de cuero... Pero la campera de cuero tuya no tiene forro, no tiene... Pero sí, está bien. Pero solamente una remera y una campera... Estás loco. Yo no sé si tu mamá deja salir a la calle solo con eso. ¡Mucha! Una bufanda. No, quiero decir, si vos te sentís bien, está bien. Porque ahí es tu cuerpo que te está avisando si estás bien abrigado. Acá lo que preguntan es por las camperas que tienen forro plateado. No sé a cuál se refiere, igual yo. Pará, el otro día me dijeron una cosa. Sí. No te olvides lo que te preguntaron ahí. Forro plateado. Me dijeron, si vos compras algo para comer, lo abrís y adentro es plateado, no lo comás. Y bueno, la comida plateada salgo... No, el envase. El envoltorio. El envoltorio. Y es un ultraprocesado. Pero todos los envases de leche, todo eso viene... No, no, es un... Yo estaba pensando en las grajeitas de las tortas cuando éramos chicos que partían más bien de eso. No, las plateadas. No, eran palines. Eran palines. Era en la época que los dentistas eran ricos. Las plateadas eran las más duras de todas. No, el tema de color plateado es que refleja la luz. Si va para el lado adentro no tiene ningún efecto. ¿Para qué será? Ay, perdón, pero se hablan entre televidentes y voy a hacer el nexo entre estas dos personas. Dice, yo comía hielo como dijo la otra televidente. En controles de rutina me detectaron anemia. Me dieron pase de hematóloga y una de las preguntas que me hizo fue si comía hielo. Así que quizás hay alguna cuestión para ver. O sea, comer hielo te da anemia. No, no, no. Puede ser un indicio. Pero puede ser que la necesidad de comer algo frío sea uno de los síntomas. No sabemos, no sabemos. Algo súper especializado. Le tiramos esta data, ¿verdad? Leer un signo tan complejo es para un médico. Mirá esta combinación, Bernardo. Es bueno dormir con el calientacamas y la bolsa de agua caliente al mismo tiempo. No, es redundante. Y aparte te podés electrocutar, ¿no? Eso. Se te rompe la bolsa, te moja todo. Además, hay una regla que todos los que trabajamos en algún lugar que involucra manejar cosas que cambian de estado. Y es, vos podés hacer una máquina a prueba de estúpidos, pero no a prueba de ese estúpido que la vais a usar. ¿Está? Entonces, es tentar a la suerte. El calientacamas no electrocuta a nadie, no pasa nada. Pero no lo moje. Seguro. Seguro. Ahí está, muy bien. Ahí está. Tienes razón. Siempre tengo las manos frías. ¿Qué puedo hacer? Yo soy igual. Ponete guante. Y averiguar si es un problema de tiroides. Bien. Mi abuela me decía, ahí tenés las manos frías. ¿Tenés frío? No, abuela. Siempre tengo frío. Generalmente lo que hace la gente como Anaíes la pone en la espalda de tu esposo. Y sí. Algún rinconcito calentito siempre hay. Y claro. Ah. Ahora que... Yo tengo esta parte siempre fría porque tengo menos circulación. Tiene que ver con la circulación. Absolutamente. Ah, igual. Porque lo que vos sentís que las manos frías es sentir la sensación de baja temperatura. Porque no tenemos sensor de calor, tenemos sensor de temperatura. Lo que te está avisando el cuerpo es, estás intercambiando mal el calor. Ok. Ojo. Y tu cuerpo, si estuviera bien en cuanto a la circulación, respondería aumentando la... Este... Disminuyendo la contracción de los vasos capilares, que pase más sangre a menos presión e intercambiando más sangre. Más calor por esa sangre. Al intercambiar más calor tenés la sensación de una temperatura más alta. Perfecto. Bernardo... ¿Una buena sopa de cebolla? ¿Crema? Sí, por supuesto. Claro, Luis. Pero ahí lo que pasa es que estás mezclando la sensación de placer culinario y eso es parte de lo que hace que valga la pena vivir. Cinco horas bajo cero. Te comes una sopa crema de cebolla, te sacás la ropa y salís a ver por la ciclovía. Y listo. Claro, el picante... Claro, eso es lo que iba a decir. ¿El qué? El picante. El picante da calor, dicen. Yo no puedo con el picante, pero... El picante se consume más cuanto más cálido es el país. Es el país, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La sensación de irritación que produce el picante aumenta explosivamente en los vasos capilares. Empiezas a alargar calor en una cantidad enorme. Eso produce transpiración. La transpiración al evaporarse enfría el cuerpo. Ahora, ¿cómo puede gustarte tanto algo que te hace pasar mal? Bueno, los mexicanos hablan de enchilarse, de salir a comer hasta que te das vuelta con el picante. Igual les gusta, yo qué sé. Van a comer en una montaña rusa, Luis. A mí me gusta con moderación. Pero la otra vez Facundo me trajo esas cosas. Sí, sí, están muy de moda. Hay unas snacks muy de moda. ¿Para un poco? Que la publicidad no los coma. No los comas, exacto. No, no, la verdad que a mí pasarla mal no me gusta ni. Mi viejo antiguamente comía los ají, los putaparioles. Y mi viejo también, claro. Yo no, no. Dicen que después de comer algo muy picante hay que tomar leche y no agua, ¿es así? Sí, de hecho en las competencias de la gente extraña que compita a alguien aguanta más de comer chiles, tienen un vaso de leche y el que agarra el vaso de leche primero es el que pierde. Mirá, ahora el picante, el abuso, abusando del picante, nos puede traer consecuencias. De entrada te quemas las papilas gustativas y perdés la capacidad de distinguir sabores sutiles. Y después tenés que seguir comiendo picante. ¿Es irreversible? No, pero si seguís comiendo picante. No, no, está bien. No, no, no. No sé si después de 20 años no es irreversible. Sí, sí. Pero por una o dos veces no, no es irreversible. No, y es por eso que después tenés que seguir comiendo picante porque no sentís como el sabor salvo que no sea algo picante. Exacto. Digo, es que en México si te dicen que no es picante, es picante. Y si querés comer sin picante, piénsala de fruta. Literalmente cualquier otra cosa va a tener picante. No, decía que mucho picante después en el baño uno lo sufre. Sí, no entremos en temas escatológicos. También tenés razón. Eso en India te puedo explicar que es desagradable mismo. Ah, ¿cuál es la alimentación? Mirá, sacaste un tema, yo tenía unos vecinos, Arjano, pero que es la alimentación, tenían un aroma bastante particular. Sí, eso, muchísimos pueblos que consumen comino sobre todo, el comino tiende a sentirse atrapiado. Es como el ajo, ¿no? Son dos cosas que... Los chinos, por ejemplo, resienten el olor de los occidentales porque dicen que el consumir productos lácteos nos da un olor agrio también. ¿A nosotros? Sí. Nosotros no nos damos cuenta porque olemos todos igual. Porque somos los que estamos acostumbrados. ¿Qué pasa con el jengibre? Preguntan. ¿Es bueno para las defensas? Es buenísimo. Sí, 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 sobre todo para la gente que usa mucho la voz, el té de jengibre y miel permite aliviar la garganta después de un día de uso. Muy bien. Muy bien. Mucho picante. ¿Qué tal? ¿Estaremos con Bernardo charlando hasta las 7 de la tarde? Totalmente. Es muy interesante, Luis, ¿qué vamos a hacer? Gracias, Bernardo. No, por favor. De verdad, un placer. Esta noche iba a ser un guisito, pero vamos a ver. ¿Por qué no? Con mucho picante. Con cordero. ¿Te gusta el cordero? Claro. Oh, te voy a invitar un día, ahí me encanta. Me encanta, sí, cuando quieras. Un aplauso para Bernardo, Bernardo Borgenstein. Señores.